Qué transamanduchisgamer, yo soy Dracor y me acompaña en Back to the Game. Qué transa chavos, yo soy... Pero es Back, ¿no? Sí, esta vez es Back to the Game, ¿por qué lo recomiendo? Bueno, el juego. Lo que he jugado así... Es bastante bueno. Es que no es... ¿Verdad? Y bueno, vamos a jugar este juego que es Pro-Historic Iceman. Iceman, la segunda parte. Segunda parte que es de... ¿Qué compañía? En K. Pero hay que ver... No sé si lo desarrolló... Es en K, no recuerdo bien. Vamos a iniciarte, padre. Ok. Ya estamos en este juego que es... Pro-Historic Iceman. Oh, dale. O sea, a mí me dejaron escoger a puras viejas. ¿De? Sí, no me salió nadie. Este juego como que... Pasa el 2D al... Una combinación 3D. Sí, el 3D, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, no le podemos dar en suma. Pero así destruyen los postes. Dice, por lo que estoy viendo, si se fue en época moderna. Bueno, ya más moderna. El otro era en los 30's. Ok, terrativos. Tenemos que llevarlos a un lugar donde va a estar un helicóptero donde tenemos. Los voy a llevar a todo. Bueno, que tenemos un poder especial. Por lo que estoy viendo, este juego... Aprovechan mucho las capacidades de el juego. ¿No es de arcade? Por eso. ¿No es de arcade? Bueno, ¿qué traes? De la nube. ¿Me recuerdas tú? ¿Cómo hay que hacer el pedo que lleva la nube? Ah, no. El chivas. ¿Qué pasa? ¿Cómo que? ¿Qué pasa que le vas a ir? Yo recuerdo que eso tenía un poder... Ah, ahí está. Oh, no. Dejaste de ir a nuestro único ring que tenía. No sé por qué sí. Pero bueno, es un juego que ya no es... Está licenciado, ¿no? Por ser... Ya no recuerdo el nombre, lo tiene medio impronunciable. Ya, te vienen a rescatar. ¿Y qué rescatas? Nada. Nada malo. Ahí se ve mi cara. No sé qué es. ¿Ve a tu poder? ¿Vas a llevar todas las armas? No sé. ¿A mesa, no? ¿Es como que no copieron? Sí, claro. Cubren el papel. No tengo power. ¿Qué piensas? Ay, sí. Cuando lo hagas, todavía, mi amor. ¡Carse! ¿Cómo hace? Vale, ya está. Está más difícil este. Yo siento que está más fácil. No sé. Más fácil. Sí, está más perro del otro. O mejor porque vamos en la primera misa. Oye, el jefe final es este. No me preguntes cómo lo enfrentamos, pero este está... No, aquí vamos a bajar. Está como que sí, más ligera. Realmente más fácil. Llévate los renes. ¿Llevo dos? Eso sí, las revicas están, pero... Con mejores ciudades. Ya los llaman. Tienes cuatro bombas, ¿no? No lo ves. Tiene el guía. Tampoco no es difícil, lo que es difícil es un salto que se borre. Pues ya vamos a bajar, todavía no lo enfrentamos. Son como gráficas rendereadas, lo que estoy viendo. Ya guapo que se cae. Algunas te matan. A ver si se te salió. Me cagué. Ahora si ya le aventé todo lo que tenía. No tengo nada. ¡Chinga! ¡Ay! Ni siquiera me... ¿Se las has agarrado todo? Es un juego decente pero... ¿Cómo lo ves? Está bien. Está bien. La verdad es que... Fíjate que a pesar de que... Como que se tardó mucho en sacar su secuela. Es del 99 y el primero es del 89. Diez años se tardaron. He escuchado muy poco hablar de él. Esta segunda entrega. Esta segunda entrega. Esta segunda entrega. ¿Qué significa eso? Que no son... Son como fotografías que por... Como los gráficos de Resident Evil. Los de Resident Evil los primeros. No pasa si bien. 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 Que jugaba con el que se despegaba un... El que... Y... El que... El que me... Ah bueno. Al menos como que siento que es un defecto de este. Todo. Es de que no puedes cambiar... El... No te sale el... ¿Cómo se llama? El delite. No lo puedes apuntar. Por el... Aquí todo lo hace. Pero también como que el juego no se presta para más. Esa 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 es la género Esa es la género Agarro Yo tomo ya la agarra Ahí va Creo que por cada Mira que Si estas en el máximo Esa es la gulera Lo dejaron Ya estas en el máximo No puede ser Están al nivel 4 Ya no te Por esta parte Saques Fíjate que no esta tan mal No pero como que también no esta Tampoco Este tiene menor dificultad Eso si En el primero ya habíamos Miles de continuos Y aquí pues no como 2 o 3 Aunque si le dedicamos mas tiempo Si si le dedicamos como tu dices Un poquito mas Este capaz de que Vamos Con 2 o 3 Se me siente hasta mas lento Y que pedo hay wey Aunque esos weyes No se mueren Bien abusivo Tu o yo No se mueren ¿Que te dejando? Como? Como has cambiado Como eres? Ay! Que sube! No es que hay! Ay! 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 genau! Porra! No!!! Al zaró! Ai! Porras y porras de balas oh! Vale vay! Te va a pasar Chingata! Esa, por ejemplo, esta parte es como... Hay tantas cosas en escena que yo... ¿Lo rescatas? Sí. Nos falta un botón de tubo, toman el... Cartilete. Esto está en la patina. Yo no puedo llegar ni a ver el máximo, tío. ¿Cómo tú quieres esto? Ah, es bueno. Sí, ahí va. No puedo. 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 joder, ¿pa' qué nada? ¿sí? ah, no no, no nos llevamos si, tengo que ser unos gráficos probablemente menos no, se ve el fondo y no, este no me gusta ¿cambián? sí, o sea, a ver ah, cámbiale, cámbiale ojo 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 buena, salvada me estoy no se que vengas de serio en diferencia de otros no dan este ah, ¿da este? ojo nada más lo que trae el otro no se, decía una ay, y eso, lo decía otra h, creo decía muchas cosas, luego está un poquito más relax que lo otro igual de dificultad de, eh, de enemigos igual ajá, sí, está como más sencillo este dejaron un poquito de rayito la de ah combate llegamos a ver pero, pero la tiro no va a ser así pero nada más necesitamos un chingo ok vale, a ver si y 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 no me llamó la atención como que ya a tiempo ya lo vas agarrando porque tienes más, ah, es que yo agarré tío que se chica pero te disparamos y 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